El alcalde distrital Alfonso Elhach entregó un reporte de las obras que se adelantan en la carrera 28, indicó que la pavimentación no se había culminado ya que se debían hacer unas intervenciones previas. Es muy importante porque nos habían preguntado mucho, esta obra era necesaria para culminar la pavimentación, aquí hay un rebose de las aguas negras y estamos solucionando al mismo tiempo una problemática que tenía el barrio El Recreo, en toda esta zona aledaña de la carrera 28. Ahora con lo que está haciendo infraestructura en coordinación con aguas de Barranca Bermeja, vamos a ponerle fin a ese problema y a culminar totalmente la carrera 28. El jefe de la oficina de autopavimentación aseguró que el problema que había con las aguas negras será próximamente solucionado para que así se proceda a culminar la obra en la vía. Es importante decirle a la comunidad que ya con aguas de Barranca Bermeja estamos trabajando de la mano, hemos resuelto el problema que teníamos que era que había unos predios que se devolvían las aguas negras, ya vamos a instalar una tubería de 8 pulgadas para conectar todas las domiciliarias y inmediatamente después de eso pasamos a terminar el pavimento. Los comerciantes de este sector esperan que esta obra culvine pronto con el fin de no verse afectados.